y un secreto que parece que es medio enfermo, pero uno ya lo sabe, que es me gusta mirar videos de youtube de granos reventándose me gusta mucho, me pasa como un placer y me gustaría ser youtuber del video de granos osea que la gente me llame para ir a firmarle los granos cuando se los revientan y cuando yo no puedo dormir antes de estar los minutos de tuya hacia esto de pensar en granos reventándose que me da una calma y una tranquilidad que nos relajamos, que no se hace